Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy encantada de traeros un nuevo vlog al canal de otoño Os traigo un vlog con un maquillaje, valga la redundancia, de otoño Que yo creo que os va a gustar, que ya me habéis visto en algún que otro vídeo, os lo voy a compartir También un haul de Shane, de cositas de Halloween, etc. Y un haul también de Procit, no es muy grande el de Procit pero también tiene cositas interesantes Os dejo con el vídeo, espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now What'll make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you I'll get over you Hola a todos y todas Bueno, vamos a empezar Deciros que esto lo estoy grabando sábado por la tarde Deciros que este es el segundo café del día Este ha sido un capricho máximo Este me lo he hecho con una bebida que me encanta de Mercadona Que solo me la compro una vez a la semana a una caja Que es mi perdición Esa bebida que es de arroz y avellanas Sé que no es lo más sano del mundo Pero el toque que le da el café es exquisito Me encanta el sabor de esa bebida Suelo tomar leche normal Como tal, pero Y este sería el segundo cafecito Me sabe a Ferrero Rocher Del día Y bueno, Roberto llegó del trabajo Comió Me ha llegado la hora de comer Y ahora le ha tocado el estarse con los nenes Y ahora viene el de trabajar Y ahora me voy a poner yo a grabar Para tener algún videito para editaros Mañana domingo o bien ya el lunes A ver como se da mañana la cosa Si puedo lo tengo para Lo edito mañana Y así lo pongo el lunes tempranito Y si no lo edito el lunes por la mañana Así todo va bien Van al cole Y lo tenéis para el lunes Bueno, pues dicho esto Sin más preámbulos No me he maquillado hoy en todo el día Hoy es sábado Simplemente me puse las cremas esta mañana Pero ahora me he querido refrescar otra vez la cara Me la he lavado Me voy a poner un poquito de agua de avena Como en plan tónico En el baño tengo los tónicos de árbol de té Y de vitamina C Y aquí me suelo poner esto Que es que es más cómodo para mí Me dejé las vajillas puestos ya Y todo Bueno, pues Luego seguiremos Es que está riquísima la bebida Sin azúcares añadidos Lleva arroz y avellanas Pero ya sabéis que eso lleva muy poco porcentaje Es casi nada guachiri Pero lo que pasa es que le da un sabor tan rico al café Que ese caprichito una vez a la semana Al fin de semana Pues a mí me apetece la verdad Para después de comer hacerme el cafecito Os habré puesto también un clip Del de lo que desayuné esta mañana Sábado Y eso, ¿qué me voy a hacer? Pues eso Como os voy a poner después de este vídeo A lo mejor veis raro el maquillaje No sé Espero que no Vais a ver Que os grabé un clip Con el maquillaje que llevaba Un haul de Procis Mini haul de Procis De cositas que me gustan mucho Que he vuelto a elegir otro champú y tal Y ahora me ha llegado el paquete de Saint Que os dije que me esperaba de Halloween Que llevaba más cosas chulas Que no se enseñe en el último haul de Saint Pues Esto os lo voy a compartir también El paquetillo Y me voy a maquillar Porque no os voy a grabar el haul de Saint Con este careto Y me voy a recrear el maquillaje Del otro día Y os va a explicar estrella Lo voy a poner a cámara rápido Si no se va a hacer un bloque eterno Pero os voy a explicar Las cositas que me Que me pongo Bueno El maquillaje de ojos Es que es con lo que más se tarda Lo he hecho con esta paleta Lo he hecho con esta paleta que es de mis favoritas La pumpkin esta es de Essen De una colección de Essen Por cierto hay cositas nuevas de Essen Tengo que echar un vistazo a ver si pido algo Pero creo que eran Ay no me acuerdo bien Algo Disney A mi sabéis que lo de Disney No me suelo pedir nada de Essen Porque cuando son así colecciones de Disney Y no Pero habían dos paletitas así chiquitinas Que sí que me gustaron No sé Más adelante es igual si me las pido Porque es que están sacando tantas cosas Mercadonísticas Todo no puede ser Pues esta de las carabacitas Es que es preciosa Y la uso muchísimo Pues ese es el maquillaje Que llevo ahora luego En el haul de Profic Y en el haul de Saint Vais a ver el maquillaje Más o menos igual Porque me lo hice ¿Cuándo me hice este maquillaje? Creo que fue ayer Viernes Si no estoy mal No ayer viernes No Ay no lo sé No sé cuándo grabé lo de Profic De verdad estoy muy mal Estoy muy mal Fue hace poquitos días Fue ante ayer o ayer Pero que no me acuerdo No me acuerdo Ah si el jueves por la tarde lo grabé Si 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 No sé No lo sé cuándo grabé el clip de Profic Es que ya A estas horas de la semana A estas alturas de la semana No me acuerdo En fin Un maquillaje parecido al que llevo ahora luego En el haul que habréis visto Que vais a ver de Profic Pues lo vamos a grabar Para el haul de Saint Porque es un maquillaje de otoño Que igual os pueda gustar Voy a prepararme el rostro Me voy a poner este serum Contorno de ojos de Valker Para ir con la cara Hidratadita Porque un maquillaje Cuando no te cuidas la piel Un maquillaje queda fatal A mi no me gusta un maquillaje Con la piel Si le empiezas a poner productos de maquillaje A la piel sin preparar Sin hidratarte tus cremas Sin ponerte tu protector solar Y tus cosas No es lo mismo Sabéis Y el otro día estaba mirando por aquí Digo he encontrado muchos dispositivos de estos De dar masajitos en la cara El rodillo de Jade Luego tengo ahí otro rodillo de Mercadona Vamos a usar alguno Ahora que está Roberto Y me puedo como recrear más Me voy a poner el serum de colágeno de Profic Una poquita de cantidad Una pipeta es lo que suelo usar A ver si os traigo un tipo vlog A ver si me os ha entretenido Y la semana que viene Pues ya nos pondremos Y Dios dirá Pues eso Que esta mañana Pues eso Estaba con todos los nenes Roberto ha trabajado Y bueno Pues no se ha podido grabar mucho Pero bueno Ahora pues continuamos Es que Hay que coger las cosas Conforme van viniendo Estrella No te tienes que calentar la cabeza Estrella Para rato Conforme puedo Va grabando la crema Igual a conjunto La de colágeno Que me encanta Y la de ácido hialurónico Que la tengo también por abrir Pues eso Me la voy a poner Un poquito así malunta Ruben ha sido Despertarse ahora De la siestecilla Que se ha hecho a mi ni siesta Después de comer Y ha visto que me he entrado aquí Y ha dicho Esto que es mamá ¿Me vas a trabajar aquí con el papá? Digo sí Te voy a dejar con el papá ¿Qué pasa? Con el papá está muy bien también Bueno Voy a darme así Un pequeño masaje Esto creo que es De la página de Jess Style No me preguntéis Porque yo hace muchísimo Que ya no pido nada De Jess Style No por nada Sino porque No me da la vida Para hacer tantos vídeos Ni tantas cosas Y tantos productos Entonces esto era De una colaboración Con Jess Style Y ahora que estoy tan contenta Con lo de Procir Que soy muy reacia A cambiar Y tantas cosas Que salen de Mercadona Ya os digo Que no da la vida Es una cosita así fría Que lo coges Y es como que te das Un masajito Y es como que las cremas Te penetran un poquito mejor No sé el material que era Esto lo subiría En un vídeo De hace muchísimo tiempo De Jess Style Ya ni me acuerdo No sé si lo hago bien Si lo hago mal Yo no soy una experta En esto En el Skincare Pero bueno Me cuido la piel Pues bueno Muy buenamente puedo Y cuando puedo Esta crema me encanta Se absorbe muy bien No deja nada de grasa Y además me hidrata mucho Me gusta mucho Las cremitas de Procir Súper contenta Con la taza de peco Es que me encantan las tazas Pero que taza de peco Si te gustan mucho Las tazas Estrella Protector solar Este de Nivea Si que vamos a salir Luego un poquito más tarde Pero ya os digo que hoy seguramente Estoy ya muy cansada Estoy súper cansada En las noches que ha sido Mi Ariana ha estado tosiendo Y no es que haya yo dormido muy bien Entonces Estoy cansada A estas horas ya de la tarde Entonces Lo grabaré Lo pasaré al ordenador Y no lo editaré Y me iré Por ahí un ratito Con mis hijas Y mis hijos Que es sábado Luego más tarde ¿Oís a Rubén? Pues es todo Porque no me ve Pero no puedo entrar Porque para entrar Lo tengo que estar moviendo El canapé Al final me voy a cargar El canapé De para arriba Para abajo Con el canapé Para que entre el carro Luego ponerlo aquí a un lado Y todo Y mover toda la habitación Para un rato Digo pues quédate con tu padre Y luego que me da el vídeo Me tira todas las brochas Vosotras me decís Estrella A mí me gusta mucho Que entre Rubén Sí A mí también me gusta Que entre Rubén Pero Me tira todas las brochas Todas las cosas Lo del escritorio Y yo lo paso mal Y grabo muy muy estresado Entonces pues prefiero Que me encanta Que lo digáis Que me encanta Que es un primor Pero es para estar con él Todo el rato Encima de él Y haciéndole caso Si no No te deja trabajar Bueno Protector solar puesto Cara preparada Me han cabido Todas Todas Ahora sí Las brochas limpias Fijaros Que tengo brochas Mirad Tengo muchas brochas Mirad Un mogollón de brochas Pero en el neceser de Wonder Woman Me han cabido todas Estoy encantada con él Bueno Piel preparada Me voy a poner mi combo Perfecto Que estoy usando últimamente Para la piel Hasta que lo acabe Y luego ya seguramente Vaya a ir terminando Lo que tengo Que tengo para terminar Estas dos La matte Esta mousse Que se me va a hacer rancia Al final Que no la uso Y no es una base Que me disgusta Luego tengo una muy cubriente De Mercadona Tengo esta que ahora Le queda un poco Pero es que el dispensador Es una full de Estambul Y quiero ir terminando cosillas Porque ya os dije Que en navidades Quería probar Quería comprar Una base de Clarins Ah por cierto Pues la vamos a probar hoy Que sí que me lo dijisteis muchas Y sí que la vi después Que venía una muestrecita De la base de Clarins Que os dije Del serum Que quería probar La mía favorita Es esta La Velvet Entonces la vamos a probar Vamos a probarla ¿Verdad? Así ya me quito del like De si me guste o no me guste Me iba a poner Lo que me pongo ahora siempre La Cover Fix Con un poquito de iluminador Eclat o origen Pero teniendo esa Para probarla La voy a probar Claro que sí Vamos a probarla Y me hago mi maquillaje Otoñístico Con mis estrellas Y mis estrellas Que si os requiere Ya lo sabéis En la cajita de info Vais a tener La información De los productos De Procis El enlace Por si queréis comprar algo En Saint Si puedo Busco las cosas Si no son cosas Muy fáciles de buscar Y además Bueno luego os iré explicando Y os dejo mi código Después cuento de Halloween Por si queréis 15% de descuento Eso sí Este paquete de Saint No es en colaboración Esto todo lo he comprado yo Sabéis que es una página Que me gusta mucho Y no tengo problema Aunque no sea colaboración De comprar yo Bueno La base se trata de esta Es una base serum Os la enseñé en las revistas Que lleva yo Yo va Es textura Aceite serum No sé Yo pienso que va a ser Rollo la face and body ¿Veis? Con muy poquísima cobertura Y chorreante Como ella sola Pero no sé Tiene pinta de que va a dejar La piel muy bien Yo voy a poner Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí al lado El bote original Ay esto tiene El típico olor De Clarins Ay de verdad Muerte lenta Pero se nota Bastante aceitosilla Menos mal que me Me he decidido A probarla primero Antes de comprarla Y si veo que no me gusta Me cogeré otra vez La que me gusta tanto La misma de la otra vez Ay me voy a coger Una toallita Me he puesto Las manos perdidas De base Voy a hacer la base A cámara normal Y luego el resto Del maquillaje A cámara rápida Para no ser tan pesada Para deciros A ver que tal Me parece la base Es una base Textura oleoserum Es una base Que tiene tratamiento Es lo bueno que tiene Y a mi es que Ya no me gusta La piel tan mate Siempre lo digo Por eso luego Acabo siempre Con los meteoritos Bueno voy a extender El corrector Que me he puesto bastante Porque mi cara Hoy es un poema Hoy no voy a decir Me voy a poner Un poquito de corrector No ya habéis visto Que he sido generosa He sido generosa Porque es que tengo Mucha ojera Y yo la utilizo También como prebase De sombras Porque la que traía De momento a mi no me ha gustado La prebase que trae El calendario de aviento Este de mercadonístico Del espejo Ah que castaña No se A lo mejor Después del corrector Ponerte la me he puesto Mucho verdad Uy si parezco Un panda Jaja panda style El panda style Vais a sacar este Bueno pero luego Ya cuando te acabas El maquillaje Aunque te lo veas así Este ya queda bien Queda bien mujerón Tranquilízate Que no cunda el pánico Tienes alguna brocha Aquí para extender base Pues no mujerón Pues quiero hacerlo Con brocha Porque quiero ver El efecto de la base En la piel Es una maravilla Este neceser De Wonder Woman Lo tenéis en mi último Haul de Halloween El enlace Para meter las Las pincelerías Es que es Muerte muy lenta Con esto Bueno voy a humedecer Esta brochita Que esta es Me la cogí así Recordando un poco A la famosa brocha De base de Bobbi Brown No tendrá lo mejor Nada que ver Pero como era así Peli rojita También me gustó Y la cogí en Amazon Tiene un pelo muy tupido Y como así No le quito Mucha cobertura A la base Como es una base Así ligerita Mirad veis La textura Entonces nada La vamos a extender Con esta Mofetita Mofetita se llama No esta brocha de base Si que se siente Super hidratante Es una base Para pieles maduras Yo pienso Y pieles Que le da igual Que se le marque El poro Pero bueno Tampoco tiene tan mala Cobertura Como estáis viendo A lo mejor Me he pasado de cantidad Creyéndome que cubría Tan poco Y el color La verdad Que me ha gustado Ay de verdad Si es que todas las cosas De Clarín Me gustan Porque Lo que pasa Es que es una base Como que no llega a sentarse Necesitaré mucho polvo Es muy grasosa Es muy grasosa No sé Es que la tocas Y es aceite puro Mirad Y se queda marcado Tengo una amiga Que se llama Arantxa Que fue la que me dijo La chica Este de ella Mírate en la revista Que tienes una muestra La has probado Que te parece a ti Arantxa ¿Te ha gustado? Que sé que siempre me hablas Y me cuentas cositas Pues dime Si te ha gustado la base Es una base Que te va a prometer Hidratación Para una piel seca Una piel madura Yo creo que sí Pero no sé Para mí Como no se acabe de asentar Me gusta No queda fea ¿Sabéis? Pero Necesito que se me asiente Por favor Sí que me noto la piel Súper confortable Hidratada Muy muy bien Eso sí Pero es una base Que como no te pongas un primer El poro no te lo va a disimular Ni te lo va a cubrir En ese Es una base Que deja la piel jugosa Y Sin Tener mucha cobertura Yo quiero ver Esto Que es que me la noto Súper grasa en la piel De momento Como este es Turaceite serum Sabéis que voy a sellar Con los polvos mismos De Clarins Ya que estoy Porque los tengo En este salerito Que ya lo sabéis Aquí metiditos Y voy a usar La tapita De la De los polvos De Essence Como los de Clarins Es que ¿Dónde los tengo? No sé dónde los tengo Los tenía por aquí Por la mesa Que yo sepa No sé Los tenía por aquí Traen un dispensador Que es imposible De usar Me compré Estos saleritos De cristal En Amazon Mirad ¿Veis? Y así Pues los puedo utilizar Porque es que Son unos polvos caros Y me da muchísima Muchísima rabia No poderlos usar Entonces nada Lo que voy a hacer Es sellar Porque mirad Me ha quedado La piel muy luminosa Y muy bonita Pero Lo que es yo El brillo este Jugosaco En la zona T No lo puedo No lo aguanto Y voy a sellarme Toda la cara Si una base A lo mejor Que te la sellas Y cuando tienes Así en el invierno En plan la piel seca Y cortada Pues sí Sí que me ha gustado Ahora me gustan Dos vasos de clarín Sí que me ha gustado Pero sellada con polvo Si no Le cuesta mucho De asentar Esto ya es otra cosa ¿Veis? Con los polvos Como queda súper bonita Así sí Además son los polvos De clarín Los polvos sueltos De clarín Los que me he puesto Lo que pasa Es que el envase Ahora no sé dónde está Ya lo enseñé En su momento Y me selle de paso El corrector Me encanta esa marca Clarín Yo porque no puedo Permitirme comprarme Muchas cosas de clarín Pero cuando puedo Un pequeño caprichito En verano me suelo Coger el bronceador Edición limitada Que sacan Cositas así puntuales Sí que me gusta Pero así todo Muchas cosas No me puedo Me gusta incluso Más que Chanel Clarín Es una cosa Que a mí Lo amo Clarín Para mí Mirad Queda muy bonita Y además ahora Para el invierno Es una base Pues que nos Tiene tratamiento No cuida la piel Tiene serum Y tiene de todo Pues sí que me gusta Yo yo va No sé lo que tiene Es que tiré la propaganda Que es donde venía Toda la información De la base Nutrición Serum tint Es un tinte serum Serum con color nutriente Eso es lo que nos pone Nada más No sé Pienso que Que tiene que ser Más cuidadosa Con la piel Que cualquier otra base ¿Sabéis? Para larga duración Me encanta esta Y así para Tratamiento así diario Y tener la piel Más cuidadita Pues sí que está muy bien Y las cremas de Clarín Me encantan Pero es que son muy caras No sé Pues quizás Si peque con ellas Ay Me han gustado Lardos Y también se me están Terminando los meteoritos Pero mujerón ¿Qué vas a hacer Con tu vida? Bueno Pues ya que estoy usando Clarín Me voy a meter En el lío Y me voy a poner Aunque me puse Un colorete muy naranja Con el lío de Procis Lo voy a recrear tal cual Me voy a poner El bronceador de Clarín Que me cogí este verano De edición limitada también Este que es buenísimo A ver Una brochita de bronceador Al final Lo estoy haciendo A cámara normal El maquillaje Ya lo sé Me vais a matar Luego los ojos A cámara más rápida Y luego os explico Las sombras que me he echado Y ya está Pero es que claro Si esos productos Que no son los mismos Que suelo usar siempre Pues me gusta explicarlo un poco Mirad Le ha quedado la piel Muy bonita Una vez sellada Con los polvos Uff Que bonita Si que me gusta Si, si, si Ay Yo digo Esto es un no rotundo Cuando he visto Que no se asentaba Pero luego tú te pones Los polvos Y te notas La cuidad La cuidad En la piel De haberte puesto Una base con tratamiento Y mola Y mola Mola, mola Y me puse el colorete De bolloa Generosamente Para tener así La piel más Otoñística Y calabacística Para el videito Del haul de Sein Y el haul de Procic Que grabé los dos hauls ¿Veis? Este El tono 72 Tomet Que era el último Lo cogí en ¿Veis? Es súper naranjesito Y también me gusta mucho El colorete de beneficio Ya se veis Naranja Y uno morado Para el invierno Es que todo no puede ser Pues unas cositas Si puedo Para navidad Alguna cosita Otra cosita Para mi cumple Que es en febrero Y poquito a poco Es que como sacan Tantas cosas Mercadona Mirad Queda muy bonito Los coloretes naranjas A mi Son para verano Me gustan más para verano Pero para otoño También Me gustan Y los morados Los rosas Me gustan más Para primavera Verano ¿Sabéis? Bueno pues vamos Con los ojos Con los ojos Lo que voy a hacer ¿Qué va a hacer? Estrella Voy a coger la kabuki Esta de las brochas De Mercadona Que yo creo que Si que irán llegando A los Mercadona Porque no parece que Yo pienso que si Que se van a vender bien Yo las cogí En el centro de Valencia Ya lo dije Y me voy a poner Meteoritos de Guerlain En plan iluminador ¿Veis? Y Para darle aún más brillito Y jugosidad a la piel Mirad La piel queda de muerte Y ahora los ojos Ya como os he dicho A cámara rápida Que es que si no Te enrollas tanto Mujeron Que eres la más pesada España A ver Tienes brochas por aquí Para empezar con el Luxi Pues os voy a explicar Luego al final del vídeo Las sombras que me pongo Empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 en general de eso, lo veo un poco corto, pero bueno, total para meter debajo los hitos tampoco necesitas más, para debajo el sofá, para debajo de la nevera, ya os digo para debajo del lavavajillas estrellas cortas bueno, eso seguro que ya lo conocéis y esta es la famosa diadema que la he visto por activa y por pasiva pero me la he cogido porque venía también con los puñitos, más que por la diadema porque esta diadema es muy gordica y es muy guay para hacerte el librar, cuando te lavas la cara el skin care, para maquillarte la he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo y al final, pero ha sido por las muñequericas estas, probarlas, a ver si es verdad que cuando te lavas la cara, ya luego cuando llevas jerseys en invierno ahora me da igual porque me seco y ya está pero luego en invierno, como tengo el temazo ya un poquito mejor pues sí que la verdad que da rabia mojarte el jersey, entonces me he cogido este kit, súper baratito no sé cuánto me ha costado pero baratito, baratito que lleva la famosa diadema de muy buena calidad además me la esperaba peor, esta es como de rizo no hace terciopelo ay de verdad yo la he visto puesta y digo si es que parece la Virgen María con ella mirad, saca orejicas pero bueno, te la puedes poner así con las orejicas, pillas que me decís la Virgen María Estrella se apareció a Ave María Purísima sin pecado concedido pero me gusta el color y me gusta la diadema rosa certística oye que sí, que me gusta que me decís bueno voy a dejármela hasta que me ponga las muñequeras ahora me la quitaré ¿veis? la diademica de Sein mágica que todo el mundo la tiene ya yo creo que soy la última en tener esta diadema y las muñequericas que las voy a probar y si me gusta me pediré un par más pero vamos que las lavo esto se seca enseguida tampoco pienso que haya que tener 600 tú te las pones y ya pues no te chorrea el agua cuando te lavas la cara y demás que suele chorrear y te puedes mojar el jersey ahí como estoy me hace una ilusión siempre enseñaros las cosas de Sein me encanta me encanta enseñaros cosas de Sein ay tenía unas ganas ansia viva de tener esta diadema la voy a dejar por aquí y las muñequeras para el baño Roberto me le dice cuando te llega un paquete de Sein te pones muy contenta digo sí me gustan las cosas de Sein me pasa como con Mercadona el ansia viva es muy mala bueno y este fantasmita que ya lo he abierto sin más preámbulos también para decorar seguramente los ponga por ahí detrás o ya os digo en el comedor es como de muñequito como de peluche ay que chulo está fantasmita me gustas por aquí más Halloween esto creo que ya sé lo que es que es lo que es son coleteros y esto ya os digo que seguramente cuando disfraza a mis hijas que ya más o menos tengo el disfraz elegido y creo que va a ser naranjita mirad viene este con calabacitas me voy a poner uno cual me pongo me gustan todos este normal sencillo uno sin colgamentas de calabacitas negras con esto es para ponerte todo el juego ves te haces la coleta te pones la diadema veis y lleváis todo Halloween en el pelo las calabazas aquí ahí llevaba este cocido que me acabo de poner en la coleta uno negro de calaveras pues le hago una coletita chula a mis hijas le pongo una gomita más fina abajo y luego esta el día de Halloween y así no llevan todo el pelazo en la cara que bonitos son además van un montón uff que coleteros de Halloween por el amor hermoso voy a necesitar un neceser otro en blanco con calabazas y arañas ¿lo veis? baratitos baratitos y chulos este además que la calidad no está mal y este en negro uff elección coleterística para Halloween y me he pedido cojines cojines varios que esto ya si os hago algo de decoración ese día los enseñaré todos puestos y esto ya son todos cojines si, si, si os los voy a enseñar mirad los voy a lavar porque no me gustan así que estén en plantantes o me pedí dos para el banquito de ahí detrás la decoración del cuarto va a ser naranja rosa creo que esto lo voy a usar en la habitación mirad que monos que son son de Halloween pero no es el típico de Halloween que quiero poner más en el comedor más típico de Halloween ¿veis? de estos me he pillado o sea que monos que están oh de verdad me encantan y luego me cogí uno más alargadito que supongo que es el mismo color que lo quiero para la cama dos por ahí detrás no lo sé cómo lo hice no me acuerdo a ver este es el alargadito mirad ¿veis? que le puedo poner blanquitos detrás o rositas y luego delante este y quedaría de muerte lenta este que este tengo de esta medida yo ya cojines en casa de otras decoraciones y otras cosas a ver si los puedo aprovechar y si no pues como mi hermano trabaja en eso pues se los encargo y luego otro de la misma tamaño del otro que creo que es de 45 por 45 están muy tiesos porque es una tela tiesecilla pero esto lo lavas y ya coge otros otras texturas ¿veis? de 45 por 45 estos van a quedar de muerte lenta ahí detrás con el fantasmita o la calabaza pues sí y ya los tengo para otros años la verdad y luego para el comedor me he cogido esta pareja que salía super económica de cojines total es para un día tampoco te puedes invertir en cojines tanto dinero entonces pues eso no tenía cojines de Halloween la verdad que no ¡ay! ya los tengo abiertos vienen dos viene esta calabaza mala malísima y luego otra calabaza en negro mala malísima para el otro lado del sofá y luego en el medio del sofá como buenamente pueda voy a poner este así por lo menos tres cojincicos Halloweenísticos me ha gustado mucho este es un poquito más buena calidad mirad Happy Halloween ¡ay! ¡qué monos están! ¡oh! este es que da pena hasta lavarlo porque viene tan así los flequitos que igual lo lavo y lo fastidio un poco pero bueno si no lo sabéis lo que hago lo plancho con la plancha esta vertical de vapor que hace calor y desinfecta y todo y así los pongo pero los demás sí que les voy a dar una lavadita a ese no creo mirad qué opináis de mis cojines mis cajines iba a decir mis cojines de Halloween calabaza mala malísima en negro calabaza mala malísima en naranja ya estaría todo la Wonder Woman en el vídeo que os hice del bolso el jersey y todo ah pues me voy a quitar esto sí señor me lo quiero enseñar quiero enseñar claro que sí los pendientes y el collar a conjunto de la Wonder Woman entonces ya no sé si pegará todo esto que llevo en la cabeza con con esto mirad viene en esta bolsita que pones ahí y la pegatina de la Wonder Woman el collar es que es monísimo me lo voy a a quitar a probar fuera de cámara porque así lo desenrollo no viene muy enrollo pero viene un poquito y si no salgo está muy bonito el dorado que trae además era baratísimo no era muy caro y digo voy a tener el jersey y voy a tener todo de la Wonder Woman y el collar no ahora os lo enseño puesto vale y los pendientillos también ah os voy a quitar la diadema por lo menos porque ya va muy cargada mi carga estrella me lo pruebo y os lo enseño vienen mirad te puedes poner todo viene una estrellita aquí te pone Wonder Woman y luego los aritos dorados con el símbolo de la Wonder Woman voy a ponérmelo y os lo enseño bueno pues queda así trae este más cortito de la estrellita y que mono es y luego el símbolo aquí de la Wonder Woman monísimo y los pendientes la estrellita dorada ahí la veis y el simbolito de la Wonder Woman a conjunto con el collar y luego el pendiente y luego trae aquí que pone Wonder Woman veis te coge toda la oreja eso sí tenéis que tener más de un agujerito porque si no se los podéis poner el arito veis Wonder Woman y el S bueno vamos a empezar con las cositas del haul de Procis este es un mini haul de un pedido que hice yo después por mi cuenta del primer haul de Procis que os enseñé me veis arreglada con la ropita del último haul con su vida de Saint porque aprovecho que ya estaba arreglada para grabaros este mini haul de Procis en este haul de Procis seguramente os voy a grabar también otro haul mini haul de Saint y os voy a hacer tipo vlog a ver si os puedo hacer el maquillaje este que llevo me lo recrearé otra vez para grabaros el haul próximo de Saint que me tiene que llegar y así incluiroslo todo en el mismo vídeo porque a lo mejor este maquillaje puede ser que os guste porque son así colores muy otoñales y está guay y yo pienso que os puede gustar en fin voy a abrir la cajita de Procis y os enseño todo lo que viene dentro había pensado de grabarlo todo el mismo día que os graben lo del mini haul de Saint pero digo no, digo porque mi hija está esperando la botella que perdió el tapón y Dayana tiene la suya y mi hija está esperando la botella que viene aquí dentro de una botella y tampoco quería enseñarosla ya usada y ya fuera de la caja a lo mejor pierdo la cajita donde viene porque es una botella que estrella os quiero recomendar mucho en el sentido de si tenéis nenes si tenéis niños a partir de la edad de mis hijas 5 o 6 años que ya saben de esta parte es un poquito más grande yo se la pongo en el cole y con esa botella pasan el día muy bien sin necesidad de ponerle dos botellas porque me gusta mucho la de Twitch creo que se dice la que llevan Roberto y Rubén pero sí que es verdad que cuando ya son más mayorcitos esa botella y más cuando hace calor o lo que sea se quedan cortas entonces esta botella está muy bien bueno lo de Procis llega súper bien protegido como veis las toallitas siguen sin reponerse ya volveré a mirar hoy en Procis pero siguen sin reponerse en fin trae papel de protección que está muy bien y nada voy a enseñar primero la botella son muy poquitas cosas por eso digo se lo añado con el mini hold de 6 y así por lo menos les tengo un videíto más entretenido bueno es esta botella de aquí diréis esta es una botella si la tienen creo que me parece también en color así amarillo vainilla que es la que tiene mi Dayana y luego esta rosa y la Ari la tenía mi hija pero perdió el tapón perdió el tapón porque ellas no se apañan con este sistema de aquí de lo de aquí que está muy bien la verdad que está muy bien aparte la botella es muy bonita mirar y lo que me gusta es que se lava muy bien y se llena muy bien sin perder tiempo porque tú la destapas de aquí esto en realidad yo creo que es un mezclador de proteínas o cosas de esas de Procis pero yo la utilizo para el agua además es libre de materiales tóxicos y todo y me gusta mucho es esta de aquí la puedes lavar las veces que sea si reciclas no gastas siempre una botella de agua yo se la relleno en casa con agua fresca o agua natural según la estación pero lo que sí que voy a hacer yo es quitarle esto porque mi hija se apaña mejor sin esto veis es que cuesta un poquito más de abrir no cuesta de abrir porque si eres una persona adulta tú con eso la abres perfectamente vale pero mis hijas se apañan mejor sin eso y entonces sin eso pues lo que hice es perder el tapón veis es que yo se lo tengo que quitar que lástima voy a ver que pruebe así porque el de Dayana también lo tengo y si se apañan así dejarles esto porque yo las meto en lavavajillas las limpio ahí porque en lavavajillas me salen limpitas y desinfectadas cada 2-3 días se las meto en lavavajillas y se las vuelvo a rellenar de agua y llevan siempre esta botellita el precio por aquí abajo tenéis mi descuento estrella 10 no os lo olvidéis por si queréis utilizarlo en la compra de algún producto Procis que os van a encantar ya subí hace muy poquito un haul con más cositas de Procis están atentas que esa botella es una caña de España ya veis que venía con su caja los dos últimos productos que más me gustan os los dejo para el final esto ha sido para completar el pedido y para hacerme tostaditas mañaneras me he cogido este pan tipo pan de molde a ver un poquito aplastado porque pero bueno recupera bien recupera bien la forma y este es multigrano me parece lleva más proteínas y menos carbohidratos ahí lo veis y a mi estos panes de Procis cuando he pedido me han gustado bastante y como se me ha acabado el de nueces digo pues mira lo voy a probar porque este me parece que no lo he probado he probado algunos pero este creo que no no me suena o no me suena en fin este pan de aquí de molde multigrano multicereales seguramente en algún desayuno mío lo veáis o a lo mejor en este vídeo no lo sé es que como estoy grabando un trocito de vídeo que va a ir en el vídeo pero no se ha grabado en el vídeo como tal pues no sé y voy a ir al baño porque me he vuelto a pedir que me he enamorado del shampoo el acondicionador tengo que decir que tiene su pega que ahora os lo diré para mi gusto pero yo con el shampoo que me lavé el pelo esta mañana y mirar es que me deja el pelo muy bien me ha gustado mucho hace espumita sin tener que tallarte ahí en el pelo es un shampoo sólido de coco ya os vi las explicaciones sobre este shampoo que lleva manteca de carité me parece que era y aceite de coco es una pasada cunde mucho y me ha gustado a ver mirar os voy a enseñar que los tengo en el baño voy a por ellos y os lo enseño quiero ser la más pesada de España con los enjuagues y las pastas de dientes de Procis pero ahora me los he traído del baño porque como he ido por los shampoos y acondicionadores para enseñarlos aunque no los he pillado en este vídeo que son del último haul de Procis pero es que os quiero hablar porque ahora ya los he probado y ahora ya os puedo decir lo que ha descubierto Estrella bueno el shampoo sería este que yo lo tengo aquí en este cacharrito que era de una fiambera de mis hijos que tiré y llevaba dentro de departamentos y esto lo reciclé y lo uso pues para meter tenía ganchitos del pelo pues ahora he metido aquí el jabón sólido de Procis huele que te mueres es que yo me hago la espuma en la mano y es que hacen espuma con un shampoo normal en jabón de gel y luego te lavas el pelo y lo dejas súper limpito y no deja muy resecar las puntas ni nada a mi me encanta el shampoo sólido además es como más ecológico que comprar tanto plástico en base de plástico y yo os digo que lo voy a alternar con los shampoos que uso siempre que ya conocéis de Procis y el amarillo de Mercadona luego también tiene el acondicionador sólido que os voy a poner todos los enlaces también del último vídeo de Procis que os hice porque os lo voy a poner porque sí porque así tenéis los enlaces del shampoo por si lo queréis probar porque os va a encantar que es este de aquí ahora os enseñaré como viene repetido como veis tengo ese que hace poquito me llegó y he pedido otro para reposición pero con el acondicionador si repito va a ser para mis hijas porque para mi pelo teñido y mirad que hidrata y es suavito y todo pero yo pienso que para mi pelo teñido se queda corto y no me desenreda bien entonces yo necesito un acondicionador más potente pero hoy lo he probado a mis hijas que las bañé esta mañana sin ir más lejos esto lo estoy grabando por la tarde y me ha encantado a ellas sí que les hace el papel las acondiciona el pelo simplemente tenéis que coger el pelo y darle así un poquito con el cabello húmedo hacéis un pequeño masaje lo dejáis unos instantes y lo enjuagáis y a ellas les ha funcionado muy bien esto lo tengo aquí en esta jabonera en la bañera y en la otra cuando yo me voy a duchar lo cojo y me pongo y me la vuelo pelo claro y es una pasada el shampoo sólido lo tenéis que probar el precio por abajo os dejo los enlaces en la cajita de info por si lo queréis mirar vamos con los siguientes productos que esto le tenía una ansia viva lo he descubierto ahora hace muy poco no me he cogido el body milk porque el body milk lo tengo aunque me queda un poquito en tamaño pequeño pero lo tienen en grande y yo soy muy que me gusta conjuntar el gel con el body milk que te pongas me encanta pero como tengo abiertos también de Procis me he cogido la crema de ducha esto es un caprichazo esto es un gel que es un poquito más caro pero es que esto es una crema de ducha esto te hidrata el cuerpo y te deja la piel y ahora se acercan las navidades y tal lo tienen creo de Argan que siempre lo he usado yo también también tienen el de almendras dulces o aceite de almendras no me acuerdo almendras dulces os dejo el enlace y clicar veréis que os sale en los modelos G y este también está la acondicionadora igual de grande tiene casi un litro 950 mililitros y esta cremita de ducha en este formato con su dispensador me encanta es que tiene una textura ya os lo enseñé alguna vez en productos terminados sabéis que lo he utilizado el de coco y el de Argan pero es que el de coco huele además lo voy a poner ya en el baño esto no lo aguanto yo de no abrirlo bueno no lo puedo abrir es que está súper duro trae esto de aquí que esto de aquí se lo suelen poner siempre en Procis para que en el viaje pues no se te abra el gel o el shampoo o lo que sea y se salga ay no lo podía desroscar ahora ay es que huele y luego tengo el body milk que aún me queda un poquito de la anterior vez que tengo el mediano pero también lo hay en grande el body milk y te duchas con esto y te pones esto y luego me voy a hacer tipo un spa en el baño porque he descubierto que no lo sabía que tienen velas así rollo yo esto ha sido un caprichazo rollo Yankee Candle y todo eso pues eso está siendo súper caprichazo porque estas velas no son precisamente baratas pero por una vez me apetecía probarlas la tienen la de carité para cuando te duches con la gama de carité que dará el baño de muerte lenta la tienen la de almendras y esta la de coconut viene así en esta cajita ¿veis? parece un perfume esto es una joya esto lo voy a poner yo en mi lavabo y cuando me duche con todas estas gamas pues me la pongo así pues si algún día tengo tiempo de ducharme un poquito más tranquila yo no soy de bañarme ¿vale? yo siempre ducha pero hombre pues un momento de relax en el baño mirad la velita ay como huele esto es que yo me encantan los aceites esenciales que tienen para los ¿cómo se llama ahora? que no me sale me encantan los aceites esenciales que tienen en Proce para los homificadores y demás sabéis que tengo los homificadores todos de Proce pero no sabía que tenían velas mirad no sé mañana hoy porque ya me he duchado hasta mañana pero en cuanto me vuelvo a duchar esto es una locura que yo tengo que usar el gel con el body milk y la velita de coco mirad mirad es que es una vela es que es una pasada es que yo me he quedado muerta con la gama esta y tienen la de carité también y la de almendras estas son las cositas que tengo para compartir los de Proce deciros que ya os digo que este vídeo la voy a intentar meter con el de Sein y haceros tipo así si puedo un blog que hace tiempo que por los nenes y todo no os puedo traer ese tipo de vídeo si me apetece y deciros que os voy a hablar sobre las pastas de dientes que no olvidaba esto es una maravilla con esta las voy a alternar porque nos han gustado Roberto es que no es mucho de lo natural pero la aproba y tiene que decir que también le ha gustado tenéis la gama normal que es la blanqueadora esta de aquí vale que ya os la enseñé mirad como va el enjuague para nada juece yo para nada ya voy a volver con las pastas de Mercadona porque después de probar esto y luego tenéis la pasta Fluo White además el precio no es mucho más caro ni nada os dejo el enlace por si os interesa esto no sé cuánto vale pero creo que son 2 euros no llega es una maravilla la Fluo White esta la blanqueadora y luego tenéis la línea esta que esto es natural la orgánica con el enjuague que lleva Loe Vera menta natural huele a menta super bien libre de alcohol y flúor y esto es para como quien dice limpiar la boca por dentro matar microbios desinfectar la boca y todo lo que sabemos ya higiene bucal y luego la pasta de dientes esto es una una combinación mortal y yo es me suelo lavar de 2 a 3 veces la de los dientes al día vale pero voy a intentar cada 2 días alternarlo con lo otro porque al ser blanqueador me gusta desde luego que tengo los dientes ahora increíbles los noto mucho mejor una suavidad increíble y la boca muy bien vale entonces os la recomiendo muchísimo la línea orgánica de Procis enjuague y pasta de dientes y la otra yo ya no puedo vivir sin ellos no va a faltar en mi lavabo ya os digo que me da igual que lo tenga que comprar yo que sea colaboración que lo voy a seguir comprando si por desgracia Procis decide no colaborar conmigo ojalá que no pase pero si pasa son productos que son fetiches de Procis para mi y los vais a seguir viendo en el canal colabore o no colabore estrella con ellos porque estoy encantada y como estoy encantada cuando una cosa me gusta ya os lo he dicho me pasa como Sein que Sein a veces me envían cosas si pero yo también compro entonces pues eso ahí es cuando se ve cuando un producto realmente te gusta porque si a mi solo me gusta no me gustara no me dignaría comprar yo también cosas no pues entonces pues eso en fin continuamos con el vídeo entonces nada ahora si que si me despido esto sería todo quiero que me pongáis en comentarios sabéis que me hace muchísima muchísima ilusión que es lo que más os ha gustado del vídeo por favor dadme vuestra opinión si os ha gustado alguna cosilla os dejo todos los enlaces de interés de Procis de las cosas que os he enseñado sobre todo el champú sorido me tiene enamorada limpia muy bien y deja el pelo muy bien el acondicionario Thor yo tengo que reconocer que para mi se me queda un poco corto para mis hijas funciona muy bien pero para mi se queda corto porque al ser pelo teñido pues será diferente si os requiero os mando un besote muy 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 fuerte chao